La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Uh, 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 uh Queremos ver tu rostro Señor Y amarte para siempre Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santos Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Decimos santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Y su iglesia Y contemplar tu majestad Y el resplandor Derramar tu gloria Derramar tu amor Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor Derramar tu amor y poder Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor Derramar tu amor y poder Y contemplar tu majestad Y abrazándole tu majestad Y abrazándole tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Quiero verte, Señor Santo, santo, santo Tú eres Santo, 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 santo Decimos Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, 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 santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Y el resplandor de tu gloria Proponar tu gloria Teclamar, santo, 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 santo Y el resplandor de tu gloria De que teclamar tu gloria Tú eres santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él Le digas Señor, por lo que Tú has hecho Es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti hoy mi Señor Para recibir de Ti la fuerza y el poder Para vivir junto a Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti hoy mi Señor Para recibir de Ti la fuerza y el poder Para vivir junto a Ti Llena soy mi corazón con Tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Llena soy mi corazón con Tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser Llena de alegría y paz todo mi ser Con mis manos levantadas hacia el cielo Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti hoy mi Señor Para recibir de Ti la fuerza y el poder Para vivir junto a Ti Llena soy mi corazón con Tu presencia Llena soy mi corazón con Tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas ¡Me amas! Llena soy mi corazón con Tu presencia Llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás Porque me amas, me amas De cualquier necesidad, tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón, con tu presencia Llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás Porque me amas Me amas Oh gracias Jesús Gracias por tu amor Te adoramos oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Y mi espíritu se alegra en tu majestad Y aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti El Evangelio Te adoro a ti Sri ¿Quién es quien pedir a su presencia ¿A lavarle? Es mejor este lugar de su presencia Que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios De todo el palacio de un rey De todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón La mela de su compañía La mela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de amor Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios En la casa de Dios Celebraremos juntos En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos Celebraremos juntos Celebraremos juntos Alegraremos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Sí señor, sí señor, celebraremos en tu casa Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar Venido Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad Prestado a mi ser, venido Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol Él a ti, del corazón, bendito Jesús Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor Tu gracia y favor, conmigo puedo ver Llenando hoy mi ser Bendito Jesús, mi amor y mi voluntad Si rinda tu verdad, tu amor y tu bondad Bendito Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol Y en la tienda el corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Señor Nuestro deseo eres tú Nuestra delicia eres tú Señor Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Sí Señor ¡Vamos! Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Con pie en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Levante esos brazos donde quiera que usted esté esta noche Y alce sus ojos al cielo y dígaselo al que está escuchando A nuestro Padre con todo el corazón En todo tiempo te alabaré En todo tiempo te adoraré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Vivo en Jesús Puedes alabar al Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar al Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabar al Señor Tu nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar al Señor Tu nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Toma nuestras vidas oh Señor, acércate a nosotros oh Señor El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo, me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo, me pastorará El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, es mi pastor Nada me faltará 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 Tú eres mi pastor Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor Tú eres el rey, lleno de infinito poder Tú eres el rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte Levantar tu trono en medio de las naciones Vamos ahí Él es el rey, lleno de infinito poder Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compro con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compro con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, él es el rey Él es el rey, él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Así es, Señor Declaramos eso, Señor, en esta noche Tú eres el rey Tú eres el rey, Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Señor Alza ese corazón donde tú estés Es tiempo de abrir las puertas de este lugar Y a tu corazón donde quiera que tú estés A Dios Tú que estás sentado Sobre querubines Tú que estás en el trono En medio de ser afines En medio de ser afines Tú que eres aclamado Por ángeles Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia Se oye Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida, Señor Tú que estás sembrado Sobre un trono de gloria Tú que estás en el trono De la alabanza de tu pueblo Él está aquí Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Señor Ven a ese lugar Ven a ese lugar Oh Señor Ven a ese lugar Oh Señor Llena hoy mi vida Señor Ven a ese lugar Invítalo donde tú estés Levante ese corazón Que quiere tocarte en este día Donde quiera que tú estés Ven a ese lugar Sí Ven a ese lugar Señor Señor Ven a ese lugar Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Oh Señor Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Alguien se lo dice una vez más Ven a ese lugar Ven a este lugar Iglesia Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Una vez más Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Cierra esos ojos Levanta esas manos Donde tú estés Te invitamos Señor Ven a este lugar Ven a mi casa Te necesito Oh Señor Ven a este lugar Toca mi vida Te necesito Hoy más que nunca Tú que estás En el trono Pero vives en el corazón Que clama a ti Que cree en ti Que te busca a ti Ven a este lugar Ven a este lugar Toca mi vida Toca mi vida Llénala Señor Llénala Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Donde tú estés Clámale a Dios Señor Invítalo Ven a este lugar 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 Llena hoy mi vida Señor Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Él llena hoy mi vida Aplausos Pobre pecador, Dios me ama Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí Dios me amó tanto, que entregó a su Hijo Para morir en mi lugar Dios me ama Y su amor es tan grande, incondicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Aún siendo así Pobre pecador, Dios me ama Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí Dios me amó tanto, que entregó a su Hijo Para morir en mi lugar Para morir en mi lugar Dios me ama Y su amor es tan grande, incondicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Dios me ama Y su amor es tan grande, incondicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Es la verdad que Dios quiere que cantes con todo el corazón en esta noche No importa cómo tú hayas venido El amor de Dios es más grande que cualquier cosa Dios me amó tanto Y entregó a su Hijo Y entregó a su Hijo Para morir en mi lugar Dios me ama Y su amor es tan grande, incondicional Dios me ama Dios me ama Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Dios me ama Y su amor es tan grande, incondicional Dios me ama Dios me ama Y su amor es tan grande, incondicional Dios me amará y siempre está con sus brazos abriendo a ti Dios me ama y su amor está en grande incondicional Nadie como Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí Declaralo esta noche así Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engradecido Eres Dios Te levantaste con poder Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, 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 eres tú Eres, eres tú Eres, eres tú Eres, eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Eres, 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 Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer En una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Tú eres Rey, eres Señor Tú eres Rey, eres Señor Te levantamos en este lugar Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Levantamos un nombre en alto Levantamos nuestras manos En nuestro corazón A ti Señor Rey de todo el universo Que está cerca de nosotros Señor Que está cerca de nosotros Señor Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Por siempre y siempre Digo de ser Cordero Santo Santo, 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 santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta La creación hoy canta Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, 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 santo Santo, 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 No, 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 no 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 ¡Glorioso! ¡Glorioso! ¡Adóralo! Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él Le digas Señor por lo que Tú has hecho es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti, hoy mi Señor Para recibir de Ti la fuerza y el poder Para vivir junto a Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti, hoy mi Señor Para recibir de Ti, hoy mi Señor Con tu presencia, llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Con mis manos levantadas hacia el cielo Con mis manos levantadas hacia el cielo La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Tú me responderás Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas De cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi corazón Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser De cualquier necesidad De cualquier necesidad Me responderás Me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Me amas Oh, gracias Jesús Gracias por tu amor Por nosotros Señor Te adoramos Señor Eres precioso Señor Nos acercamos Por la gracia De Jesucristo Nos humillamos Señor En tu presencia Déjanos Señor Lavar tus pies Besar tus pies Señor Conocerte La intimidad De este lugar Señor Junto a tus pies Quiero posar Por tu amor Dejarme llevar Junto a tus pies Junto a tus pies Quiero posar No sé articular, ninguna voz tiene lugar Junto al Maestro me quiero sentar Decirle le amo en oración Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas de amor capturan mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al Maestro me quiero sentar Decirle le amo en oración Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Te adoramos Señor Jesús Alza tus manos a Él Adórale Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor Te amo mi Señor Te amo mi Señor Te amo mi Señor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y te amo mi Señor Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo En tu presencia, Señor, adoraremos Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Lo siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande es tu gloria Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar, oh Señor, siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabaré, oh sí señor, me gozaré en ti Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Puedes alabarte señor Aleluya 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 Y carlos Y celebramos su amor Señor Díselo Se fue en la cruz que yo encontré La paz y el gozo que llena La gracia que lo cambió todo Que si yo encontré en Jesús Se fue en la cruz que pude ver La condición de mi alma Lo lejos que me hallaba De su perfecto amor Que si fue en la cruz El salvador que dio su amor Mi vida para siempre Que si fue en la cruz El cancelador todo deber Que condenaba mi ser Se fue en la cruz Donde al fin Se abrió la puerta del cielo Y al paz pude llegar En real adoración Se fue en la cruz Que pude ver La condición de mi alma Lo lejos que me hallaba De su perfecto amor Si fue en la cruz El salvador que dio su amor Mi vida para siempre Mi vida para siempre Mi vida para siempre Si fue en la cruz El salvador que el cancelo Que el salvador que dio su amor Mi vida para siempre Si fue en la cruz El cancelador que el cancelo El cancelo todo deber Que condenaba mi ser Este signo maravilloso De la cruz Preciosa cruz Si fue en la cruz El salvador El salvador que dio su amor Mi vida para siempre Si fue en la cruz El cancelo todo deber Que condenaba mi ser El salvador que dio su amor Oh bendito Señor Gracias por ese sacrificio De la cruz Señor Gracias por ese perdón Por esta puerta abierta Gracias Señor Y toda la adoración Donde las cosas del mundo Quedan atrás Y ahora solo estamos Delante de ti Señor Para adorarte Con todo el corazón Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra del Padre Se gobierna Jesús Se gobierna Jesús Con ojos de fuego Con rostro de sol Cuando abre su sol Cuando abre su boca Estrueno su voz Sentado en su trono Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra de luz A la diestra del Padre A la diestra del Padre Gobierna Jesús A la diestra del Padre Gobierna Jesús Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En corte estado e interior Poderoso 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 En majestad y reino poderoso Poderoso En potestad e imperio poderoso Un gran arco iris corona su ser El es el cordero que pudo vencer El es el primero, el es el postre Que arrojan coronas delante de él Poderoso En majestad y reino poderoso Poderoso En potestad e imperio poderoso Poderoso En majestad y reino poderoso Poderoso En potestad e imperio poderoso 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 Y le digas conmigo al Señor Te necesito Señor Te anhelo Más que la vida misma Señor Es mi delicia estar en tu casa Encuentro Encuentro refugio Bajo tus alas Dichosos Dichosos Te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelos Anhelos Teseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Guastar un momento De tu sonrisa Vale más que un tesoro Más que una vida Sí Dichosos te alaban Dichosos te alaban Los que contemplan Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Tu gloria Anhelo Teseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Hoy ruego Permanecer Hoy ruego Toda mi vida Anhelos Teseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Toda mi vida Aquí Su fortaleza Su fortaleza En medio De la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza Vamos iglesia En medio En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas Renueva sus fuerzas Renueva sus fuerzas En ti En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En medio de la aflicción Nuestro el que tiene en medio de la aflicción Toda mi vida aquí Te anhelamos Te anhelamos Señor Te buscamos Oh Señor Oh Señor Maravilloso Señor Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego De permanecer Toda mi vida Aquí Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted En respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré Cantaré De tu amor Rendiré mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Seguiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor Cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré 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 De tu amor Rendiré mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Seguiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor Cantaré 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 De tu amor Cantaré 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 Con todo el corazón Con toda nuestra vida Ofreceremos nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor por siempre Que díselo Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey Gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Señor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Señor Por siempre Por siempre Sí Señor Cantaré de tu amor Jesús y mi Rey De tu amor cantaré De tu amor cantaré La primera y la última letra Es tu amor Es tu amor Es tu amor Jesús y mi Rey Jesús y mi Rey Jesús y mi Rey Y Jesús y mi Rey de amor que trae a mi alma vida y dirección Dios has cautivado mi corazón es tu amor es tu amor y como un poema ha robado mi atención es tu amor es tu amor han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón es tu amor tu amor que como un poema ha robado mi atención es tu amor han sido esas letras que han llenado mi interior es tu amor es tu amor que como un poema ha robado mi atención es tu amor es tu amor que ha sido esas letras que han llenado hasta el último rincón o no o no o no o no o no Mi Dios es Refugio Yo no temeré Yo no temeré Mi Dios es Mi fuerza Él me sostendrá Él me sostendrá Vida y descanso Encuentro en ti Como un escudo Me cubres a mí Eres mi confianza eterna Esperanza Tú me das en medio de tormentas Mi respuesta solo Eres tú Eres tú Eres guía de mi vida El camino que me da seguridad divina La respuesta solo Eres tú Eres tú Mi Dios es Refugio Yo no temeré Yo no temeré Mi Dios es Mi fuerza Él me sostendrá Él me sostendrá Vida y descanso Encuentro en ti Como un escudo Te cubres a mí Te cubres a mí Eres mi confianza eterna Esperanza 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 Tú me das en medio de tormentas Mi respuesta solo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres guía de mi vida El camino que me da seguridad divina La respuesta solo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres mi refugio En ti me he escondido Eres mi confianza eterna Esperanza 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 Tú me das en medio de tormentas Mi respuesta solo Eres tú Eres tú Eres tú Eres guía de mi vida El camino que me da seguridad divina La respuesta solo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres mi confianza eterna Esperanza Tú me das en medio de tormentas Mi respuesta solo Eres tú Eres tú Eres tú Eres guía de mi vida El camino que me da seguridad divina La respuesta solo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Yo confío en ti Señor El Señor es mi fuerza, mi fortaleza De quien temeré Él es la luz y salvación de mi corazón No tendré temor ¡Oh! 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 Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay Alábale en su santuario, por la majestad de su firmamento Alábale por sus proezas y por todas sus grandezas Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay Alábale con salterio y al arpa, con pandero y danza alaba Alábale con cuerdas y flaucas y con gritos de júbilo alábale Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira, alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que respira, alabe al Creador de todo lo que hay ¡Aleluya! ¡Decláralo! Dios de amor, justo y redentor Perfecto en misericordia, gracia y perdón Me viste a mí, siendo un pecador Con ojos de amor y compasión, llegaste a mí Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir En la paz que hoy recibí, al encontrarme en ti Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir Solo por tu libertad y gracia sobre mí Dios de amor Dios de amor Dios de amor, justo y redentor Efecto en misericordia, gracia y perdón Me viste a mí, siendo un pecador Me viste a mí, siendo un pecador Ahora puedo vivir Ahora puedo vivir, en la paz que hoy recibí Al encontrarme en ti Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir Dios de amor Dios de amor Dios de amor Salvador, Dios te amó Dios te amó, te perdón Salvador, Dios te amó Tu amor me cautivó Ahora puedo vivir En la paz que hoy recibí al encontrarme en ti Tu amor me cautivó Ahora puedo vivir Solo por tu libertad y gracia sobre mí Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Ahora puedo vivir En la paz que hoy recibí al encontrarme Tu amor me cautivó Ahora puedo vivir Solo por tu libertad y gracia sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Amado Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sublime Eres nuestro salvador Salvador Dicen los reyes Rey de reyes Rey de reyes Damos honor Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no Porque no Porque no hay otro Dios Rey de reyes Rey de reyes Admirable Eres el principio Eres el principio Soberano Y sublime Eres nuestro salvador Rey de reyes Rey de reyes Timing Soberano Amado Y sublime Eres nuestro salvador Rey de reyes Amado Amado Admirable Eres el principio Amado Y sublime Rey de reyes Amado Y sublime, eres nuestro salvador Damos honor a ti, damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en potestad e imperio Poderoso, poderoso en majestad y reino Poderoso en potestad e imperio Poderoso Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre, con pierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en potestad e imperio Poderoso Se oye tu voz Poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en potestad e imperio Poderoso Te quiero invitar a que te pongas de pie Señal de reconocimiento a esa presencia de Dios Que está en este lugar Y levantes tu voz, tus manos a Él esa noche Porque no estamos levantando el nombre de ninguna persona Levantamos el nombre del Creador de los cielos Y de la tierra El que nos dio la victoria El que nos perdonó en la cruz Dice Un gran arco iris Corona su ser El es el Cordero Él es el Cordero Que pudo vencer El es el primero Él es el postre Que arroja coronas Delante de Él Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso. En majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso. 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 ¿Cuánto dicen amén a eso? Poderoso. 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 Cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, bañid las manos, alabada a Dios con voz de jubilón. Pueblos todos, bañid las manos, alabada al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, bañid las manos, alabada a Dios con voz de jubilón. Pueblos todos, bañid las manos, alabada al Dios de Israel. 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 No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. A quien iré en necesidad, a quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad. Quien más tendrá en mi compasión, quien entenderá mi corazón, quien cambiará mi eternidad, sino tu, Jesús. Cristo, a donde más podría ir. Cristo, que otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, a quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión, quien tendrá de mi compasión, quien tendrá mi corazón, quien cambiará mi eternidad, sino tu, Jesús. Cristo, a donde más podría ir. Cristo, a donde más podría ir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, a donde más podría ir. Cristo, a donde más podría ir. El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche, levanta tus brazos, amplia su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Cristo, a donde más podría ir. 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 Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, a donde más podría ir. Cristo, a donde más podría ir. Cristo, a donde más podría ir. Levanta tus brazos, abre tu corazón, Él habla a tu vida ahora. Cristo, a donde más podría ir. Cristo, a donde más podría ir. No te tomas un tiempo y alzas tus manos y adoras a Él. Nadie como tú Nadie más llena a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Tu misericordia es como un río Tus manos traen tu sanidad Los niños hallan en ti su refugio Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Por la eternidad podría buscar Nadie más llena a mí ser como tú Nadie 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 como tú Gracias.